Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy hicimos un look sencillo porque hoy mi novio va a estar haciendo mi voiceover, mi novio va a narrar mi video, entonces no se la quise complicar mucho. Todos los productos que voy a utilizar en este video van a estar en la caja de descripciones, espero que esté entendible y si no pues le ponen mute y nada más me ven haciendo cosas. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Espero que lo disfruten, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Empezamos poniéndonos esta cosita de paladio para que pesquen chinguan el maquillaje. Aquí en la frente, la nariz, circulitos. Secamos este maquillaje, nos ponemos en las mismas partes en donde habíamos puesto la cosita anterior. Una brocha gordita, nos exprecimos bien, bien, bien el maquillaje por toda la cara y sacamos este otro maquillaje para ponernos otra vez en donde mismo, pero ahora con otra brochita más gorda nos expartimos el maquillaje bien. Ahora sigue el polvo translúcido, agarramos tantito y nos lo ponemos en toda la cara para no van a andar todas brillosas. Ahora sigue la ceja, agarramos la pinturita para la ceja, un pincelito especial y empezamos a darle de adentro para afuera, de adentro para afuera, delivien delineadita, no se te pase nada. Peinadito también. Ay, qué lápiz, se cayó el fondo. A ver, espérame, déjenme acomodarlo. Aguantenme tantito. Espérame, espérame, y ahora sí, que sigue. El contour kit. Agarramos el color cafecito y empezamos a poner ahí el cachetito, trompita parada, frentita y agarramos otra igual, pero ahora con un color combinado, rojo con cafecito. Es bien importante, hay que estar contentas para ponerte este, si no, no jala. Aquí es donde se empieza a poner bueno. Agarramos este polvito blanco que me gusta ponerme mucho porque brilla bastante y nos lo empezamos a aplicar en los pómulos, la naricita y en el bigotillo y en la barba. Siguen los ojos, vamos a utilizar esta base para que pesque bien el color y vamos a utilizar este contour kit, cafecito otra vez, pues porque ahí viene el invierno. Hay que andar a la moda con los colores. Ah, que la chinga se cayó otra vez el fondo, a ver, aguantenme tantito. Ahora sí, vamos a empezar a pintarnos los ojos. Agarramos cintura para ojo y empezamos de afuerita para adentro, de afuera para adentro, con mucho cuidado, haciendo circulitos, de afuera para adentro, si es, circulitos. Y lo ahora de adentro hacia afuera, cuidando que no se vaya a pasar otro color un poquito más clarito para difuminar y que se vea el ojo acá mamalón. Mojamos la brocha con agüita y le damos ahí una difuminada con el pincelito, para que se vea acá locochón. Con el dedo chiquito nos pasamos ahí la pintura, no sé pa' qué. Y resaltamos el ojo con un color acá como rojito por la parte de abajo para que le dé profundidad. Otro polvito blanco, creo que este es también para darle brillito al ojo. Ahora sí, list believers, vamos a darle los toques finales al maquillaje y nos vamos con las pestañas, primero las pintamos, que no se nos olvide. Antes de ponernos las de Ardell, hay que pintarnos primero y nos la ponemos con mucho cuidado. mirada mamalona. Ah, que la chinga otra vez se cayó el fondo. Vamos a acomodarlo. Para los labios, vamos a utilizar labial color rojo pasión de Quejel Javive. Por cierto, comprenme labiales, yo vendo. Ahí están en mi página de Facebook. ¿Y qué tal quedó? ¿Cómo la ven? Ojito pa' abajo, pa' que luzca maquillaje. Guiñito de ojo y que les vaya bien. No se olviden de seguir a mi novia en redes sociales. Se encuentra en todas las redes sociales como Liz Guajardo o MUA. Nos vemos, hasta luego. ¡Nos vemos! ¡Gracias!